Y bueno, con este video acá vamos a aprender a hacer el diarama PB y el diarama PT, lo que es para la identidad número 6, que vimos el modelo del semestre 2, 2019. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es lo siguiente. En el diarama PB, debo graficar, ¿qué tengo acá? Tengo primeramente una presión de cuánto, una presión de 1. Entonces, acá lo que hago es colocar en la parte del diarama PB la presión de 1. Muy bien, la presión 1 pertenece más o menos por acá. Coloco la parte de acá y esto en la presión número 1. ¿Qué más me falta? Saber en qué estado me encuentro, en qué estado me encuentro en la presión 1. Eso lo voy a verificar. Entonces, coloco acá, presión de 1. El estado número 1 me encuentro en el estado de mezcla. Por lo tanto, ¿dónde va a ir el punto? Como me encuentro en mezcla, el punto debe ir por la parte de acá. Así que, más o menos, como es 0, ¿cuánto? 0,5. Grafiquemos el punto por la parte de acá. Ahí. Entonces, ese es el punto. Ese punto, ¿ahí cómo se llama? Ese punto se llama lo que es estado número 1. El estado número 1 va a ir en la parte de acá. ¿Qué más me falta colocar? Me falta colocar lo que es el volumen específico. Entonces, la parte de acá, coloco lo que es el volumen específico número 1. Coloco eso por acá. Y agarro acá lo que es el valor del volumen específico número 1. Que esto es igual. Lo voy a copiar. Y lo pongo en la parte de acá. El volumen específico número 1 es igual a esto acá. A ver, esto por acá. Y ahora, esto le tiro un poco más de grosor. Tengo presión. Tengo acá lo que es volumen específico número 1. Me falta la temperatura 1. La T1 vale 100 grados centígrados. Y es igual a la T de saturación. Por lo tanto, coloco esta parte de acá. T1 es igual a 100 grados centígrados. Esto acá lo grafico por acá. Y la T1 va a ir en la parte de acá. Ahí tengo lo que es la temperatura 1. ¿Qué más me falta? La calidad 1. La calidad 1 vale 0,5. Entonces, copio acá la parte 0,5 o 0,50. 0,5 para ser más corto. Y esto lo coloco en la parte de acá. La calidad 1 vale 0,5. De esa forma tengo lo que es el diagrama P, presión, volumen específico, temperatura y calidad. Ese es el punto 1. Me falta lo que es el punto 2. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es tocar el punto 2. Donde encuentro el punto 2. Veo el estado 2. El volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Entonces, lo que cambio acá es lo siguiente. Digo acá, volumen específico 1 es igual al volumen específico número 2. Entonces, acá lo que hago es colocar el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Y esto es igual acá. Por lo tanto, este punto acá o esta curva va a ir recto y llega a la parte ahí. Ese, ¿qué va a hacer? Ese hace mi estado número 2. Por lo tanto, coloco acá lo que es el estado número 2. 2. ¿Y qué me falta acá? Me falta colocar el valor de la presión 2. Por lo tanto, en la parte de acá, copio por acá. Esto por acá. Y ahora copio la presión 2. Presión 2 es igual a 1,4. Entonces, acá coloco presión 2, 1,4. En la parte de acá, ¿qué me falta? La temperatura 2. La T2, ¿cuánto vale? Igual a T de exploración, igual a 108,87. Entonces, coloco la T2, vale 108,87. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, y esto vaya acá. ¿Qué me falta? Me falta la calidad 2. La calidad 2 vale 0,66. Entonces, lo que hago acá es copiar. La calidad 2 vale 0,66. Y lo que hago es la calidad 2, la coloco por la parte ahí. La calidad 2 vale 0,66. Entonces, el punto acá, el punto número 1, lo voy a mover más o menos por la parte de acá. Ya. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué más me falta? Me falta ahora lo que es. Debo colocar ahora lo que es el punto 3. ¿Dónde da el punto 3? El punto 3, me fijo acá. La presión 3 igual a la presión 2. La temperatura 3, 108,87. Entonces, esta parte de acá la voy a copiar. Y coloco acá que la presión 2 es igual a la presión 3. Y la presión 3 es igual a 1,4. Me falta el tema de la temperatura. La temperatura 2 es igual a temperatura 3, ¿no? Temperatura 2 igual a temperatura 3. Y eso es igual a 108. ¿Qué me falta? Me falta el punto. ¿En qué estado me encuentro el estado 3? En mezcla. La calidad 0,8. Entonces, el punto me voy a encontrar. ¿En qué parte? Me voy a encontrar más o menos por la parte de acá. Ya. Y coloco acá lo que es... Muy bien, acá. Este acá, ¿qué va a ser? Este acá es mi estado número 3. Coloco acá lo que es estado 3. El número 3 del estado. Y me falta colocar lo que es el volumen específico 3. Entonces, el volumen específico 3 se encuentra más o menos por acá. Esto se encuentra más o menos por acá. Y perfecto. ¿Qué me falta ahora? El volumen específico 3. ¿Dónde está? Volumen específico 3. Lo encuentro por la parte de acá. Lo encontré. Coloco acá. Volumen específico 3. Es igual a todo eso que se encuentra en la parte de ahí. Que sería esto acá. Ahora, un poco más antegrosor. Ya. ¿Qué me falta ahora? La calidad 3. Calidad 3 es igual a cuánto? Calidad 3 es igual a 0,8039. 0,8. Hacerlo más acá. Entonces, coloco acá. Calidad 0,8. Entonces, coloco acá 0,8. Y ahora, esto de acá. Lo acomodo. Lo adecuo por la parte de acá. Ahora, esto lo hago un poco más inclinado. Así para que se vea mejor. Y coloco acá. Calidad 3. ¿Qué más me falta ahora? Me falta el punto 4. El punto 4, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en una temperatura de 426. La gran pregunta. ¿Dónde debo graficar eso? Se supone que acá es la temperatura crítica. El punto máximo que tienen. Y la temperatura crítica, ¿cuánto era? La T crítica era 300 tanto. La T crítica se encuentra en tabla. Voy acá. La T crítica se encuentra 374,14. Como yo tengo una temperatura de 426, ¿qué es lo que hago? Yo debo graficar ese punto, ¿pero de dónde? ¿De dónde debo graficar el punto? Así que, si quieren verlo así, esta es la temperatura crítica, pero como la temperatura que tengo es mayor a 300 tanto, debo graficarlo de la parte de arriba. Entonces, acá, de acá va bajando, va bajando, 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 hacia la parte, ¿sí? Entonces, ese ahí va a ser mi nueva temperatura. Se ve un poco borroso, pero hagámoslo más bonito, color verde. Demole un poco más de grosor, para que se vea más pasable. A ver, está con un grosor de 2,14. Y esto está con grosor de 2,14. Ya, está bien. Es algo así. Obvio que no es tan chueco, pero está por ahí. De arriba viene, pero no acá. Si ustedes colocan que viene la curva, está mal, porque si ustedes colocan que viene acá la curva, estaría mal. La curva acá, de temperatura crítica, es 426. Y esta curva acá, la que hemos graficado más o menos, o hemos tratado de graficar, tiene lo que es una temperatura por encima de 374. Así que puede ser 400, 500, 600, no sé, depende. Pero lo que sí sé es que es mayor que 374, ¿no? Así que, más o menos por acá. Lo que falta es colocar, yo sé que el volumen específico 3 es igual al volumen específico 4. Entonces, esto, coloco por acá. Ya. Coloco acá. Yo sé que el volumen específico 4 es igual al volumen específico 3, y es igual a lo que se encuentra ahí. Por lo tanto, acá, en la parte de acá, yo coloco. Coloco volumen específico 3 es igual al volumen específico 4, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es igual volumen específico 4. Eso, coloco por la parte de acá. Esto ahí. Y esto un poco más abajo. Ya. Entonces, lo que hago acá ahora es colocar el punto 4. Este punto 4, ¿dónde va a ir? Ese punto 4 va a ir en la parte de acá. Ahora, ¿qué falta ahora? Me falta el valor de la presión. De la presión 4, ¿y cuánto es? La presión 4, esto proviene de la parte de acá, y esto proviene de la parte de acá. La presión 4 es igual a 3 kilogramos de fuerza. Entonces, lo que hago acá es colocar presión 4, 3 kilogramos de fuerza. Entonces, 3 kilogramos de fuerza proviene de acá, y este es el punto final, el punto 4. Entonces, el punto 4 se encuentra en vapor recalentado. Por lo tanto, coloco eso en la parte de acá. Y en la parte de acá, coloco el punto 4 se encuentra en vapor recalentado. Esto un poco más por acá, y esto un poco más por acá. Ese es el punto 4. Entonces, ¿qué más me falta ahora? Me falta marcarla con una flecha, marcar cada... Bueno, más que todo acá, la temperatura. La T4, ¿cuánto vale? La T4 vale 426,7, es la aproximación. Entonces, coloco acá. Coloco esto por la parte de acá, la temperatura 4, 426,7 grados centígrados. Y ahora me falta colocar la dirección. Entonces, la dirección que coloco acá es de 1 a 2. Va a ir en la parte de acá. Esto va a ir por acá. Y esto va a ir por la parte de acá. Ya, esto va a ir por acá. Y ahora, esto va a ir por acá. Entonces, el punto 4 va a ir por acá. Ya, esto ahí. El punto va de acá hacia ahí. Ya. Ya, entonces, si vemos acá un poco más de cerca. Esta flecha, no sé qué está pasando. Ya, va a ir así. El siguiente punto va de 2 a 3. De acá va a ir hacia acá. Ya, entonces, eso va más o menos así. El otro punto va a ir de la parte de acá hacia arriba. Es decir, de esta parte de acá va hacia acá. Entonces, esto así, esto así, esto un poco así, esto un poco así. Ya. Y esto va en la parte de ahí. Y esto va hacia abajo. Se encuentra más o menos por acá. Entonces, se encuentra ahí cada volumen específico, cada calidad y cada punto. Y este es el diarama PBA. Como pueden ver, está graficado sus presiones, sus temperaturas y sus volúmenes específicos. Este es el diarama PBA. Vayamos al diarama PT, que es el diarama presión versus temperaturas. Esto es más fácil todavía. ¿Por qué? Además, que falta de 1 a 2, 2 a 3. Está bien. Perfecto. El diarama PT. Primero grafico acá el punto 1. Vamos a ver por acá. Después grafico mecánicamente esto acá, acá, esto por acá, otro por acá. Y muy bien. De este punto tiene su presión y tiene su temperatura. Es más sencillo. Acá coloco presión y temperatura. Entonces, en la parte de acá hago lo siguiente. P1, ¿cuánto vale? P1 vale 1. Le damos fuerza. Lo que hago acá es, directo acá, esto lo pongo en la parte de acá. Presión de 1, un kilogramo de fuerza. T1 vale 100 grados en tierra. Entonces, para no hacerlo muy largo, coloco solamente T1. T1 acá, lo borro acá, esto por acá. Y me encuentro T1. ¿Qué más falta ahora? Colocar el punto 1. El punto 1 va a ir por la parte de acá. En la parte de ahí vale el punto 1. ¿Qué más me falta? La calidad 1, eso lo pongo después. ¿Me está? Todavía no. Me falta colocar lo que es el punto 2. El punto 2 y el punto 3 se encuentran juntos, ¿no? El punto 2 se encuentran en la presión y en la misma temperatura, ¿no? Por lo tanto, coloco por acá lo que es lo siguiente. Acá, acá, coloco lo que es la temperatura 2 es igual a la temperatura 3. Y coloco por la parte de acá. Entonces, esto más o menos por acá. Y esto más o menos por acá. La T2 es igual a T3. Entonces, T2 es igual a T3. Coloco por acá. Esto lo pego, lo reemplazo, lo coloco. Lo acomodo más bonito por acá. Y coloco acá. Temperatura 2 es igual a temperatura 3. Ahora cogemos lo mismo con el tema de las presiones. Presión 2 es igual a presión 3. Entonces, esto de acá lo coloco por acá. Yes. Y esto más o menos por acá. Presión 2 igual a presión 3. Claramente acá, presión 2 igual a presión 3 igual a 1,4. Entonces, coloco acá presión 2, presión 3 igual a 1,4. Presión 2, presión 3 igual a 1,4. Y este que va a ser, va a ser el punto 2, el punto 3. Entonces, acá coloco lo que es el punto 2. Se encuentra por acá. Y coloco acá lo que es el punto 3. También se encuentra por la parte de acá. ¿Qué más me falta ahora? Me falta el punto 4. La presión 4, ¿cuánto es? Presión 4 es de 3. Entonces, coloco acá la presión 4 es más o menos por acá. Y la temperatura 3 es igual a 426. Entonces, grafico por la parte de acá. Y ese es mi diagrama presión versus temperatura. Acá, ¿qué me falta? Me falta mi estado número 4. Entonces, quedo acá en el diagrama. En el diagrama, lo que hago es, más o menos, comenzar a diagramar. ¿Qué voy a diagramar? Ya tengo los puntos. Lo que va a ser, unirlos por una línea recta. Entonces, la parte de acá, donde está, comienzo. Esto va a ir, bueno, vamos de vuelta, mejor. Así, de cerca, para que se vea. Y ahora, del punto 1, esto tiene que ir, ¿a dónde? Al punto número 2. Hasta acá. Eso, de color azul. Y esto, un poco más grueso. Ya. Después, va a ir de lo que es, del punto 2 al punto 4. Esto va a ir así, como se encuentra por acá. Un poco más por acá. Un poco más por acá. Va a ir un poco saliendo, saliendo, saliendo. Y va a ir acercándose hasta llegar ahí. Esto va a ir de color azul. Y esto va a ir lo mismo, un poco más grueso. Ahí. Entonces, ¿qué más me falta ahora? Me falta colocar lo que son la dirección. Que la tenía por la parte de acá. Esta dirección, voy a colocarla más o menos por acá. Y esto, colquemos, dirección va a ir de 1 a 2. Entonces, el formato de dirección va a ser color negro o bueno, color azul, si quieren verlo así. No. Así, más o menos. Relleno negro o relleno azul. Y esto que sea negro. Ya. Entonces, va de 1 a 2. Después, va a ir de 1 a 2, 3. Después, va a ir esto de 3 a 4. Entonces, esto iría más o menos por la parte de acá. Y esto va dirigiendo hacia acá. Bueno, ese es el diagrama. Mi diagrama, presión versus temperatura, ¿no? ¿Qué me falta acá? Me falta lo siguiente. Coloco acá la temperatura 4. En la parte de acá, la 5, esto hacia abajo. Y tengo la temperatura 4. La T4 que tengo acá, la voy a copiar, la reemplazo en la parte de acá. Y ahora me falta colocar lo que son sus calidades. La calidad 1, ¿cuánto era? Calidad 1 igual a 0,5. Entonces, la calidad 1 la coloco por la parte de acá. Calidad 1 igual a 0,5. Esto un poco más ordenado. Y ahí, calidad 1 igual a 0,5. Ahora, coloco la calidad 2 y calidad 3. Calidad 2, ¿cuánto valía? 0,66. Entonces, acá coloco 0,66. Vamos a ver para acá. Halo ahí. Y coloco acá calidad 2, 0,66. Coloco ahora lo que es la calidad 3. Calidad 3 es igual a 0,8. Entonces, coloco acá la calidad 3 es igual a 0,8. Entonces, esto lo coloco por acá. Y esto por la parte de acá. Y ahí tengo la calidad 3. Y con eso tengo lo que es el diorama PT. Diorama presión versus temperatura. Diorama de expresión versus temperatura, como pueden ver acá. Diorama PB. Con esto vamos a concluir la yuantía y se acabó lo que es este video. Esto va a concluir la yuantía y se aomi. Así es. Hasta später. De Ás. Ya, Dr. Y, ni f. Ni f 2, 0,6. Ci fichas. Ni f 2, 0.6. Ni f.